Bueno, señores, vamos llegando al video número 21, que tiene que ver con descansar un ratico. Para descansar voy a mostrarles un temita muy común, que son algunos errores y artefactos en el registro electrocardiográfico, es más, les vamos a muy poquitos, pero el video pretende que ustedes tengan en cuenta que estas cosas pueden pasar, ¿correcto? Entonces, antes de hacer eso, vamos a acordarnos que con lo que ya llevamos, yo espero que ya seamos capaces casi que de hacer esto, que viene esta caricatura, y buscando en internet, y es que un electrocardiografista real estaría haciendo este proceso para la inversa, a la inversa, mejor dicho, desde el electrocardiograma debería ser capaz como de inferir cómo es la ubicación 3D del corazón y muchas de sus cosas fundamentales. Ya tenemos información suficiente para eso. Espero que eso sea así, y revisen el video anterior y todos los demás para que esto vaya pasando. Yo estoy seguro de que así es, así ustedes no sean perfectamente conscientes de ello. Con respecto a los errores y artefactos de registro, vamos a usar este videíto nomás para recalcar una cosa, y es que sí, los electrocardiógrafos son aparatos muy bonitos y máquinas muy sofisticadas, pero no se manejan solas y resulta que tienen cables. Hay cables que van a las electrocardiores y otros van a las extremidades, y aunque están codificados con colores y tienen símbolos que, entre otras cosas, usualmente son en inglés, esos cables no se ponen ellos mismos. Alguien los tiene que colocar. Y es relativamente frecuente que los técnicos o quien toma el electrocardiograma se confunda con los cables. Entonces, yo quiero que ustedes se metan en la cabeza este trazado. ¿Por qué? Porque este es el más común de los errores. Fíjense cómo en D1, el complejo, tanto el QRS como la P y la T, parecen estar completamente invertidos. Y esto sucede cuando se trocan los cables del brazo derecho al brazo izquierdo. Si colocamos el electrodo del brazo izquierdo en el brazo derecho y al contrario se produce este cambio, de manera que, ojo, P negativa en D1 con QRS invertido, ojo a este error. Y quedan ustedes los más elegantes diciéndole a la enfermera, repítame el electro, por favor. Resulta que esto sí se puede ver en la dextrocardia en espejo, que no está complicada. Lo que pasa es que ustedes mirarían las derivaciones precordiales y si el QRS va progresando en la medida en que avanzan las derivaciones precordiales, pues no hay forma de que sea una dextrocardia. Entonces uno muy seguro le devuelve este electro al técnico y le dice que por favor se lo repita, que los electrodo están trocados. Se ve uno elegantísimo con eso. Y miren lo interesante. Así es como se ve normalmente apenas el técnico con los, el electro bien tomado, muerto de la pena, ¿cierto? Este es el complejo perfectamente normal. Y ya ustedes pueden concluir también que los posibles errores son todos los que ustedes quieran en términos de inversión de los electrodos. Entonces no hay que ponerse pues a echarle demasiada cabeza al asunto. Es también común, por ejemplo, la inversión de los electrodos de la pierna izquierda, pierna izquierda, con el brazo derecho, ¿cierto? Pero piensen que eso pues podría ser cualquier tipo de inversión de electrodos, cualquiera de las extremidades. Inclusive habéis visto que se pone en el brazo izquierdo el de B3, etc. Pero este error también es común, ¿correcto? Y da como resultado que la P es negativa en D1. La P es negativa en D2. Y la P es negativa en D3. La P negativa en las tres derivaciones usualmente obedece a que se tocaron estos electrodos. Pero es menos característico. El más bonito es este de acá. Y queda uno muy bien y muy elegante cuando hace este diagnóstico y devuelve el electrocardiograma por eso. Nosotros ya con esto acabamos el segundo módulo del electro normal. Espero que les haya servido. Y repitan los videos en los cuales tengan dudas. Vámonos para otro módulo que es muy, muy importante.